Hay un centro de tortura clandestino que está ubicado en la organización Los Chaguaramos, donde quedaba antes una dependencia de tránsito. Eso lo usan como un centro de tortura, ahí llevan a los detenidos, les aplican cualquier tipo de maltrato físico y psicológico para obligarlos a armar expedientes. Si ellos, por ejemplo, están interesados en detener a un militar o en detener a un dirigente, a un luchador civil, le montan un expediente y lo llevan allí a ese centro de tortura, repito, ubicado en Los Chaguaramos. Está o está el tema de lo que es el centro de la mariposa, del que ya hablamos, que es una de las sedes que utiliza sobre todo la gente de la Vigecín, donde el torturador granco le aplica las torturas, las peores, las más horrendas torturas a los militares, a sus propios compañeros de armas, a los militares que de alguna u otra manera son reputados como sospechosos o a los que meten en esas historias que sea el golpe azul, etc. Ese tipo de acontecimiento es lo que tiene que ver con estos procedimientos que ya son conocidos como un patrón de conducta por parte tanto del régimen de Chávez en los tiempos de Chávez como ahora en los tiempos de Nicolás Maduro.